¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a una jornada más de esta trigésima temporada de la Mountain Dew League. Hoy tenemos una jornada histórica para el Counter Strike Español. Hoy, un equipo nacional juega por primera vez la final de esta Mountain Dew League. Será el equipo de Movistar Raiders, como todos sabéis, contra el equipo británico de Epsilon. Partidazo por todo lo alto y, como siempre, compañero de lujo, el que me ha estado acompañando además a lo largo de todos los play-offs. ¡El señor Muito, cómo estamos! ¿Qué tal, Xenium? Pues con muchas ganas de ver ya el desenlace de esta MDL Season 30. Con ganas de dar ya este último partido de MDL y con más ganas aún porque vamos a ver a Movistar Raiders contra Epsilon. La verdad es un partido que a priori parte Movistar Raiders con un Handicap porque al final van a tener que jugar con Galdir, van a tener que jugar con el Coats. Creo que no llega a ser el Handicap que pueden tener otros equipos. Por ejemplo, lo que le pasó en esta serie es a Face jugando con Janko porque realmente Galdir lleva poco inactivo y sigue siendo un gran jugador. Pero, visto lo visto con Epsilon, hay que andar con cuidado. Me estaba acordando ahora que decías eso del Major, por ejemplo, de Space Soldiers también, ¿no? La verdad que ha habido... Sí, sí. En la historia del counter ha habido momentos en los que los coaches han tenido que dar un paso al frente, saltar a la palestra, digamos, y hacer de quinto hombre momentos clave, momentos de flaqueza. Y desde luego a Galdir, como decías, Muito, pues no se le viene grande el papel porque ha sido siempre un jugadorazo, un jugador que además ha estado en activo en uno de los mejores equipos de España hasta hace pocos meses. Así que ya le vimos en semifinales hacer un grandísimo desempeño, como siempre se han tenido acostumbrados. Quizá estadísticamente no es el jugador que va a brillar, que va a tirar del carro, pero lo comentabas hoy, por ejemplo, esta mañana, hemos estado hablando un ratito también en el stream, Muito, del partido. Y es un tío que sabes que, aparte de que va a jugar con mucha cabeza, que va a dar buena info, que va a tomar buenas decisiones, sabes que apenas va a cometer errores, que es algo que precisamente hemos destacado mucho contra el equipo de Sildon, va a ser importantísimo no cometer errores, ¿no? Sí, porque realmente el playstyle que trae este mix europeo, mix de nacionalidades europeo, equipo británico, como tú bien has comentado, es un juego bastante estándar. No hacen nada raro, lo hemos visto en el mapa de Mirage, lo hemos visto en el mapa de Inferno, lo hemos visto en Overpass. Es un equipo que se dedica a jugar estándar, no cometen muchos errores, no hay excesiva agresividad por parte de sus jugadores, salvo por Quito y por Surreal, que son los que tienen ese perfil un poquito más de intentar buscar el duelo y ganarlo. Pero por lo demás, es un equipo bastante comedido que espera que el error llegue por parte del rival. ¿Qué pasa? Que como tú bien estás comentando, Galder se ha caracterizado siempre por ser un jugador que ha cometido muy pocos errores. Por lo tanto, es algo bueno que sea este recambio de logo en un tipo de jugador como Galder en esta final. Por parte de Miswell, ya sabemos que es súper inteligente, tiene mucho game sense, aparte de un gran aim, por lo tanto, es muy difícil que le pillen a destiempo. Mopozal es eso, que lo están haciendo de maravilla y ojalá que todo se junte, que se une y puedan llevarse al equipo de Epsilon por delante. Claro, siempre hay que tener un poco en cuenta la figura de Spelan, ¿no, Xenium? Pues sí, otro jugador que has destacado mucho durante los últimos días. Es verdad que, aparte de que está muy en forma a título individual, es un jugador con mucha experiencia, ha estado en equipos búlgaros de primera línea y además dirige el equipo a las mil maravillas. Yo creo que, desde luego, uno de los jugadores a tener en cuenta, no sé si por Firepower, que también, pero porque va a ser un poco el que lleve la batuta del equipo y vamos a ver algo que también hemos comentado esta mañana mucho y es que el equipo de Epsilon prepara muy bien las anti-strap. Vamos a ver si tienen algo preparado, si han estudiado a conciencia a Movistar Raiders y esperemos que no nos puedan sorprender con ese tipo de acciones. De hecho, lo que hemos podido ver también es que son un equipo que, aparte de preparar mucho anti-strap, le da mucha importancia a la ronda de pistolas, cosa que a Raiders ya sabemos que le hace daño desde primeras porque normalmente no suele anotar este tipo de rondas y el equipo de Epsilon todo lo contrario. Encarrila los partidos desde el principio muy rápido con pocos errores, así que hay que tener un poco cuidado con eso. Si queremos seguir hablando de jugadores dentro del quinteto de Epsilon, para aquellos que no los conozcáis, es Pelan, exjugador de Windigo, es el IGL, es un perfil mucho más calmado, se dedica a intentar hacer lo que no están haciendo sus compañeros. Por ejemplo, en Mirage, cuando Crucial lleva la WP, que es el auper del equipo, y busca algún pick desde la zona de conector, va a ser el jugador que va a la ventana, es el jugador que le hace el recambio en el conector, es el jugador sacrificado. Y Broky, el jugador de Latvia, que es otro perfil de strongholder, jugador pasivo de la bomba pequeña o, en el caso de Inferno, la bomba de A en el pit. Es un jugador que en el AOCT sabes que te va a portar calma, sabes que es un jugador que te va a aguantar ángulos, que no se va a volver loco, que paso tienes a Surreal y a Quito, que son los que te van a buscar ese papel más protagonista en los duelos, como habíamos comentado. Sí, la verdad que en líneas generales es un equipo bastante completo, con jugadores, como decías, de cortes muy distintos, pero que al final se comprenetran muy bien, y cuando están todos enchufados, la verdad que forman una maquinería muy bien en grasa. Un Spelan que, la verdad que para la experiencia que ha tenido, como comentabas, pues en Windigo, Ex Outlaws y demás, es bastante joven para ser un IGL y demás, y aún así desempeña un alador muy buena. Y bueno, creo que va a ser un hueso duro de Rare, sin duda, además, a pesar de que nos hemos hecho un alago, siempre lo hacemos, siempre hemos sido muy fans del bueno de Galder, del señor Blade. Es un hándicap, las cosas como son, vienes de jugar con Lowell, y ya no por hablar de calidad individual, evidentemente, de que el roster pueda ir a mejor o a peor. Es simplemente que tienes que adaptarte a un juego distinto, a un estilo distinto, y en cambio el equipo de Epsilon viene con mucho más rodaje y jugando a muy buen nivel. Exactamente, porque además, si comparamos perfiles de Blade y de Lowell, son jugadores completamente opuestos, no tienen nada que ver en cómo desarrollan el Counter-Strike. No digo en calidad individual, sino en cómo desarrollan su juego. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta, y del rodaje que tú estabas hablando, Pedro, es que viene Epsilon haciendo buenos resultados. O sea, ha ganado a Enemiga en la Chenloy, en el Quai Fire, viene de ganar a No Chance en la Lutbet, viene de pelearle a Virtus.pro en la Kalashnikov, ese inferno que hemos visto, viene de ganar a Spirit tres veces seguidas en la MDL, ha ganado a Movistar Riders en estos últimos tres meses los tres enfrentamientos que ha tenido, el BO3 de la Pinnacle y el partido regular de MDL. De hecho, creo que Riders solo le ha ganado una vez y fue lo de la EFS, si mal no recuerdo, en la Pinnacle. Así que, cuidado con esto, ¿sabes? Porque son dos equipos que es verdad que no se han pegado excesivamente, pero que vemos que va más balanceado el contador hacia el equipo de Epsilon, que hacía Movistar Riders en victorias. Vamos, que hoy habría que hacer historia casi por partida doble, ¿no? Por ser, obviamente, el primer equipo español que ya no solo disputa, sino que gana una final de MDL. Y además, por hacerlo también un poco en contra de las estadísticas, ¿no? De lo que podíamos pronosticar, ¿no? Ese bagaje de partidos es muy, muy favorable al conjunto de Epsilon, como indicaba Muitoy. Y bueno, pues hay que jugar un poco hoy contra 20 y Marea, con el hándicap de no tener el roster habitual de Movistar Riders, con el hándicap de jugar contra un equipo que a priori siempre nos ha vencido. Pero bueno, oye, lo he dicho, contra 20 y Marea, todas las trabas que estén en el camino van a dar igual, porque al final esto es al mejor de tres. Sí. Es cuestión de ganar una serie. Y yo creo que Movistar Riders está en disposición de hacerlo. Evidentemente, son muchos los factores a tener en cuenta. Vamos a ver, tampoco sé si sabemos de momento, creo que no, ¿no? Los mapas que se van a jugar. No, todavía no tenemos la info. Pero bueno, básicamente, ya sabemos. Y ya sí lo podemos hacer, ¿no? Sí, el instaban de Movistar Riders va a ser dos dos, no lo juegan. El instaban de Epsilon Snooker no lo juegan. El problema llega aquí, porque es que Epsilon es verdad que no destaca por tener un juego a las mil maravillas, pero es un juego muy correcto en casi todos los mapas. Porque es que juegan todo menos nuke. Llevan overpass jugados, 6 overpass, llevan 9 trains, 11 infernos, 14 mirajes, 6 dus 2, pese a que sea un mapa que no les ves jugar del todo bien, y tienen también 9 cachés. O sea, me refiero que juegan mucho todos los mapas. El mejor mapa para ellos a día de hoy es Mirage, con 14 jugados y un 86% de winrate. Ya luego le sigue Dus 2, que no creo que se vea, por el tema de que se lista band de Movistar Riders. Y a partir de ahí te juegan un poco todo. En el caso de Riders ocurre lo siguiente. Sabemos que es un mejor mapa sinferno, 73% de winrate, 11 jugados. El problema llega después, que el siguiente que más juegas es overpass. Probablemente después de esos dos bands se va a intentar defender el equipo de Epsilon. Le vas a intentar meter el train, que es lo que hizo que Movistar Riders pueda colar, se pudo colar. ¿Sabes lo que quiero decir en la siguiente, en la pinacle? El BO3, lo lógico, lo normal sería que se jugase un Mirage Inferno Overpass para favorecer al Rider, o un Mirage Inferno Train para que se queden como en medias tintas, porque creo que Epsilon en Train no es nada malo. Y si se quedase un caché como Desider, ganaría Epsilon en cuanto al tema de fase de betos. Pero lo suyo sería que se jugase Inferno y Mirage de primeras. Uno, el primero escogido por Movistar Riders y el segundo escogido por Epsilon. Pues totalmente de acuerdo. La verdad que, bueno, el overpass a mí a priori sobre el papel me parece ligeramente favorable a Movistar Riders, pero bueno, hay que recordar que en temporada regular de esta misma MDL, de esta temporada 30, se enfrentaron y efectivamente acabó con victoria del conjunto británico por 16-10. Así que, bueno, ya lo anticipábamos, que no iba a ser fácil, que incluso con el rostre habitual de Movistar iba a ser una final muy dura, porque este equipo viene dando muy buenos resultados últimamente. Y que bueno, que sí, que lo que decimos siempre, que al final esta MDL, por desgracia, ya que después de algunos resultados de Movistar Riders, ojalá así fuera, pero no da acceso a Pro League, pero al final todo el mundo quiere ganar, es un título, hay también un prize pool de por medio, efectivamente. Y bueno, nadie te va a regalar nada, el camino hasta aquí desde luego ha sido durísimo, como hoy en el sentido habitual con Movistar Riders en esta MTL, haciéndonos sufrir siempre, porque tanto la serie contra Sprout como la de Alternate fueron muy, muy igualadas, incluso la de Alternate empezando, perdiendo nuestro pick, luego hubo que remontar, bueno, al final, sufrir, hemos sufrido en todos y cada uno de los partidos de Movistar Riders, así que hoy no creo que sea distinto, pero bueno, si al final se acaba postulando como vencedor el equipo de Movistar Riders, pues todo ese sufrimiento habrá merecido la pena, que duda cabe. Exactamente, lo que hay ahora mismo en juego es mucho, es verdad que el papel de Riders ha sido bueno, pase lo que pase, pero claro, llevarte título a casa, ser el primer equipo español en ganar una MDL, en llevarte un título más importante a nivel internacional, creo que cuenta mucho y además, como tú bien dices, normalmente aquí en España lo que se busca son más títulos que otra cosa, entonces claro, el llevar de esta MDL es muy importante, también en el momento en el que llega Movistar Riders con tanto ruido de fondo, que no han quedado las cosas muy claras hasta el día de hoy con la llegada de Dead, que por cierto, para los que os estáis incorporando y tenéis dudas, Dead no puede jugar porque no estaba inscrito en el roster de SEA, por lo tanto tiene que jugar Blitz, que era el coach, que sí estaba. Creo que es importante, creo que es importante, Pedro, que se pueda, se intente ganar este partido, creo que puede hacerlo Movistar Riders, pero hay que ser sinceros, Epsilon es un buen equipo, Epsilon comete pocos errores y me sería bastante raro ver que Epsilon empieza bastante flojo porque es lo que te digo, el común denominador en sus partidos es 5 o 6 rondas seguidas de ellos y ves que han ganado equipos como Vitality en Train, sabes que no están jugando contra, sabes, a XS en Galaxy le ganaron el BO3, el ACS, el A-Saison 7, el A-Pinnacle, es lo que te digo, que les veis que están tocando a bastantes equipos y que han tocado y han rascado mapas a equipos muy buenos como el Vitality, o sea, que ojo con ello. Sí, sí, que están, que podrán ser un tier 2 pero que en ocasiones se pelean con los tier 1 y dan muchísima guerra, un equipo muy sólido, eso, eso es una realidad y bueno, es verdad que va a ser un partido complicado, lo estamos viendo y estoy muy de acuerdo contigo, mucho al final, es verdad que yo creo que la temporada de Movistar Raiders ya pase lo que pase ha sido un éxito rotundo, indiferentemente, independientemente, perdón, de si ganan o pierden hoy, pero claro, al final quedarte a las puertas pues acaba siendo un varapal, a mí me ha gustado ver un poco también pues el stream que nos ofrecían los chicos de Movistar Raiders desde el MEC, esa previa en la que hablaban con muchos de los protagonistas, hemos visto también por ejemplo la presentación oficial un poco de Deaz del que hablabas ahora precisamente un grandísimo fichaje desde mi punto de vista pero que efectivamente en el día de hoy no podrás jugar pero hemos visto pues que había como muy buen ambiente, estaban con esas risas habituales, con buen rollo, la entrevista por ejemplo con Julgago decía que estaban tranquilos, que no tenían mucha presión, al final, también el hecho de jugar con Blade, con Galder, te quita un poco de presión, no es el rostro habitual, vas un poco de tapado, de underdog y todo lo que saque esa partida de ahí pues bienvenido sea, y que al final a ojos de todos Epsilon es el favorito, por lo tanto vas de underdog, vas con el tema de Galder, con el tema de Deaz, con el tema de Lowell, todo quieras o no, sirve también para hacer ese ejercicio y quitarte algo más de presión y poder jugar tu juego tranquilamente. Espero que de verdad Raiders den la sorpresa y se lleve el partido contra Epsilon porque es que para mí este partido es un no es un 50-50 pero casi, casi, un 60-40 en el que Raiders puede llevárselo. Sobre todo eso, si consiguen salvar rondas de pistolas y entran con intensidad al partido, que es el mayor problema que están teniendo durante toda esta MDL. Sí, creo que están ya los jugadores entrando al servidor y bueno, una vez que estén, que estén entre, imagino que comenzará la fase de Betos, que es un poco también lo que nos tiene ahora mismo intrigados, sobre todo por lo que tú decías, por el Desider, porque quizá el Mirage y el Inferno sí que están un poquito más claros o a priori dentro del guión. Hombre, yo creo que debería intentar Movistar Raiders ir a por el Inferno sí o sí, porque los resultados de Epsilon no son del todo buenos, es verdad que lo ha jugado mucho y lo ha jugado contra equipos buenos, por eso tiene un 55% de winrate, pero al fin y al cabo Raiders tiene el 76% y es su home map, de hecho es el primero que metieron dentro de este roster, es el primero que se encontraron cómodos con él, el mapa de Inferno y creo que deberían intentar buscarlo. Por parte de Epsilon, lo mismo te digo del Mirage, tiene muy buenos resultados contra equipos buenos, tiene un 86% de winrate, así que creo que eso deberían ser los dos picks por parte de los dos equipos. Lo que hablábamos, el tema de Isiders, si se queda Overpass, creo que se le queda más favorecida lo que salió 3 al equipo de Movistar Raiders, pese a que perdiera la última vez contra el equipo de Epsilon en MDL, si se queda el Train, se me queda un 50-50, no sabría quién decirte, sobre todo por el papel que ejerció el último mapa de Train que jugaron, y sobre todo cómo lo jugó Epsilon contra Vitality, porque consiguieron anular bastante a Saiwoo y anular a Saiwoo es complicado de narices, estamos hablando de su jugador que está tocado por la varita divina, es claro. Siempre que hablamos de Saiwoo hablamos casi de un top 5 mundial. Exactamente, además ese perfil de jugador muy similar a Nico, muy similar a Simple, que pueden tirar con cualquier arma, que funciona muy bien con el AWP, que tiene muy buen posicionamiento, etc, 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 es un poco lo que hay que tener en cuenta. El DUS 2, ¿no crees que se puede? Y es que estaría también la AWP de Godwell, ¿no? Exactamente. Esto es también el factor Misswell, claro. Es lo que te digo, por eso lo veo un 50-50, y si se queda el caché, creo que se le queda más claro para Epsilon, pese a que tengas como Disader un mapa de caché, hay que pasar por muchos peros, porque al final es un mapa de fault, es un mapa que como consigas meter unas 5 o 6 rondas del lado CT puedes disputar perfectamente, como consigas llevarte el bando CT prácticamente lo has ganado, entonces claro, es lo que te digo, hay que sopesar bastante el que se quede en un caché como Disader, que creo que no debería ocurrir frente a un overpass a un train que le veo con más posibilidades a Movistar Riders. Bueno, pues ojalá que podamos sacar una fase de vetos buena, muy positiva, eso es, pero bueno, al final los partidos hay que jugarlo, sea el mapa que sea, y de hecho luego muchas veces nos encontramos situaciones de lo más variopinta, porque lo típico del intercambio de picks y situaciones de ese tipo se han vivido en un montón de ocasiones, así que al final sí, nosotros podemos hablar de lo que estadísticamente nos muestra HLTV, de lo que las sensaciones de partidos anteriores nos ofrecen, pero cada partido es un mundo, además todo lo que digamos estadísticamente sobre este partido es un poco por dar algo de background, algo de de contexto, en situaciones, exactamente, por dar un poquito de contexto, porque realmente estadísticas con Movistar Riders, con Galder jugando, con Leif jugando, tenemos la de la Sol y el otro día contra el Terrenita Trax y ya, o sea que es un Movistar Riders distinto, no sabemos hasta qué punto van a ser mejores o peores que antaño, no sabemos hasta qué punto va a salir hoy la mejor versión de Movistar, si va a salir la mejor versión de Epsilon, son castillos en el aire un poco lo que vamos a ofreceros y sobre todo eso, hasta que no tengamos los vetos, como decía Muytop, que sí que nos podrían ya dar alguna pista más, sobre todo pues eso, en caso de que se acabara con el Overpass, que yo personalmente es un mapa en el que confío bastante en lo que pueden hacer los chicos de Raiders, ¿no? Sobre todo por como hemos visto a Galder jugarlo contra Terrenita Trax en la Bomba de B, muy seguro, sabes que es un jugador bastante rocoso a la hora de defender, no se amedranta con la utilidad rival, sabe jugar con ella, entonces claro, te da esa esperanza de poder ver un Overpass en el que Raiders brille, en lo mismo pasa cuando ves jugar a Raiders en la Bomba de A en Inferno a Galder, porque te recuerdas a ese jugador de Pit, ese jugador stronghold puro y duro de aguantar y que pase lo que pase se va a intentar llevar mínimo un jugador o dar tiempo a las rotaciones. Tenemos ya los Bans por aquí, nos lo comenta nuestro compañero Rufa. Perfecto, pues ahí está, desde producción Rafa que nos pasa un poquito el tema de Pixivans, que es lo que nos tenía ahora mismo un poco con la mosca tras la oreja y al final muy topo es más o menos lo esperable, ¿no? Sí. Casi todo, casi todo estaba claro y hablando un poco pues de los Bans que decías tú, das dos por parte de Movistar Raiders y Nuke por parte de Epsilon, eso yo creo que era impepinable, ¿no? Sí, y aparte, mira, fíjate si te fijas cómo va luego, cómo sigue la fase de Betos, Movistar pique a Inferno que es lo lógico, Epsilon te va a piquear Mirage, son sus dos mejores mapas, el home map de los dos equipos, por lo tanto, es lo lógico, Movistar va a retirar Cache, es un mapa muy a lo loco como para dejártelo en un Decider y más, que es favorable para Epsilon, Epsilon va a retirar Overpass por lo que hemos comentado, ganando Alternate Attacks con el Coat, las sensaciones que nos da, sabes que es muy buen mapa de Raiders y se te queda un Train, Train es un mapa 50-50 para los dos, pero el problema es el siguiente, le ha ganado el equipo de Epsilon a Vitality y Vitality es un equipo que está ya en el Tier 1, es un equipo que se está pegado con los mejores, entonces, claro, cuidado con ese Train porque puede ser muy complicado, sobre todo recordar que al final se decide el último mapa a Mujos, no es por qué haya baneado el último mapa a Epsilon, Movistar Raiders va a empezar de lado CT, puede coincidir que elijan el mapa de Train y empiecen en el lado bueno. Y qué importante, siempre decimos, en Train obviamente empezar de lado CT, sí, además en el Decider, que ahí ya sí que te juegas el todo por el todo y el empezar ganando puede ser clave, de cara sobre todo a la moral y a ir afrontando el partido más importante, el mapa más importante con esa ventaja inicial. Pero bueno, al final yo creo que una fase de veto es impecable por ambas partes, ¿no? Yo creo que a pesar de haber ganado como decimos en temporada regular Epsilon a Movistar en ese Overpass, yo creo que con las estadísticas en la mano, con los porcentajes y el número de mapas jugados de HLTV, creo que los chicos de Epsilon han hecho lo correcto, quitarse ese Overpass para dejar el Train, un mapa, como decía Mujo, en el que los dos equipos estarán mucho más igualados, al menos, en cuanto a números, pero claro, esas sensaciones que decía Mujo de venir de ganar a Togon Vitality, pues eso tiene que ser un plus indiscutiblemente, Sí, de hecho creo que es un poco lo que ha llevado a que el equipo de Epsilon prefiera jugar ese mapa de Train al mapa de Overpass, pese a que haya ganado a Movistar Raiders, o sea, se prefiere ir a un mapa de Train, el cual lo pasaron mal en el primer V3 que jugaron contra el equipo de Raiders, de hecho se lo ganó Raiders a Epsilon, pero es eso, prefieren irse porque he visto lo visto, el estado de forma en el que traen y que Galder lo hizo muy bien en el Overpass, es inteligente, lo que decíamos, el equipo Epsilon no lo va a dejar al aire, Epsilon es un equipo que trae preparación previa, es un equipo que se ve lo que hacen en pipa en los rivales, ven cómo plantean las rondas, ven un poco el map, estudian lo que ha ocurrido, no es el típico mix de MDL que dice venga vamos para adelante con lo que sea, esta gente tiene trabajo detrás, Surreal, perdón, Surreal no es Pelan, tiene mucho trabajo y sabe cómo ejecutarlo, lo bueno que tienes jugando contra el equipo de Epsilon, es que son un soto caballo y rey del lado terror, me recuerdan a un mini medio en Brasil, no hacen un fake ni aunque les paguen dinero, sabes que si cae un humo en la bomba de A van a acabar en la bomba de A, son un equipo que no le gusta eso de hacer la doble presión y es un equipo bastante plano de terror, el problema es ese que hablábamos Pedro, que no cometen errores, o sea si tienen que caer la utilidad en tal orden y cada uno tiene que ir mirando un ángulo nunca vas a ver que un jugador deja de hacer esa tarea, por lo tanto por muy simple que sea y muy sencillo que lo hagan consiguen llevarse la ronda porque la generación es correcta. Los que quizá les hemos visto a lo mejor algún desliz más allá de lo habitual, quizá a Quito y a Surriel en algún afán por buscar información, algún push desmedido y algún overextend pero rara vez, a ver si se explayan en ese sentido y nos dan alguna que otra opción para empezar pues digamos la ronda en ventaja, que esa búsqueda de información o esa agresividad excesiva pues que a veces les pase factura y no sean nosotros los que cometamos sus errores, claro. Sí, además tienes que tener en cuenta que es un equipo que aparte lo que decíamos de penalizar errores es un equipo que trabaja con mucha utilidad rondas de pistolas etc, etc, etc por lo tanto tienen mucho trabajo previo y el tema de cómo está compuesto el equipo a la hora de defender pues si no modifica nada Epsilon va a ser Quito el front holder de la bomba de B Spelan se va a quedar atrás como strong holder el señor Broky va a ser el encargado defender el pit y luego ya es crucial como apoyo en rodeo y apoyo en B y Surreal buscándose los duelos en la zona de Boiler es un poco lo que monta el equipo de Epsilon vamos a ver cómo puede lidiar con ello Movistar Raiders sobre todo es lo que decimos si consigues eliminar a Quito o a Surreal muy rápido de la ecuación tienes muchas posibilidades de poder entrar rápido a las bombas porque son un equipo bastante estático Sí, importante porque a Movistar Raiders además le suele gustar mucho la disputa de la zona de banana y aquí pues el duelo será contra como decías contra Quito y contra Spelan y bueno es verdad que el jugador del man suele estar muy muy acertado es uno de los que está mostrando casi casi más nivel de este equipo de Epsilon pero bueno si conseguimos ganar esa zona del mapa y controlarles por ahí yo creo que se puede hacer bastante bastante daño Sí, sobre todo es eso sí que te retiras a Surreal ya Quito de la ecuación que son los que te están buscando el duelo constante tienes posibilidades de ganar porque al fin y al cabo es lo de siempre volvemos a la misma a la misma cantinella tener una WP en rodeo significa que cuando entren en B vas a tener a un tío que no va a poder hacer absolutamente nada durante los 10 segundos del humo porque uno, no puedes playearlo con la WP disparar y hacer rojar es una locura porque como dispares se salta en el humo y te pillan hacer rojando te van a matar y va a ser una frag bastante gratuita no puedes jugar dentro de lo que viene a ser la estructura de ruinas ni por la parte de bobinas o muertos o coffees como le queréis llamar porque al final es muy corta y es muy susceptible a que un terro se la salte con una flash ese humo y busque el duelo entonces claro si consigues hacer que se desbarate un poco la defensa con una kill en quito una kill en su ría y a partir de ahí intentar mover a Epsilon creo que puede sacar bastante petróleo de este lado CT de este lado terro y hacerle mucho daño al lado CT de Epsilon porque aquí sí que no hay tutía ¿no? al ser el pick de Movistar Epsilon empezará el lado CT eso entendemos que está casi garantizada ¿no? sí, no creo que haya muyos vamos no, ya no muyos que bueno nos hemos malo que Epsilon que Epsilon que Epsilon pique el terro lo creo lo dudo ¿no? por lo que los hemos visto bastante planitos en cuanto a en cuanto al ataque no les hemos visto demasiadas variantes o demasiada versatilidad así que intuimos que empezaran del lado del lado CT defendiendo que sería lo más lógico y lo he dicho pues sobre todo eso la pelea con Quito y Spelan por banana que la rotación de crucial sea la primera y eso nos beneficia si hemos conseguido entrar en B para que sea una VP y no tenga demasiado impacto y que se nos regale de vez en cuando el bueno de su ría eso sería óptimo claro si eso sería vamos lo idóneo y también que metamos todas las rondas y que no salve ningún arma etcétera etcétera pero bueno es Epsilon sabes no creo que te regalen este tipo de cosas y más en lo que estamos ya que son las finales de la MDL Season 30 Movistar Raiders contra Epsilon el partidazo pues ahí está arrancamos ya como decíamos Epsilon del lado CT a la defensiva Movistar que empezará atacando en su pick en el mapa de Inferno un mapa que les ha dado tantos buenos resultados a los nuestros esperemos que en el día de hoy no cese esa racha ese porcentaje de win rate que nos avala de momento vemos que hay poquita utilidad por parte de los británicos tan solo un humito y un defuse en el señor Spelan en el IGL búlgaro y empieza la antistar los nuestros mopociales que sí que tienen bastante utilidad empiezan a antistar cuatro jugadores directamente en la zona de B esperando el push del equipo de Movistar Raiders desmontan solo dejan tres bastante daño sobre Quito con ese HE y parece que el ataque en B es inminente pues vamos a ver si acaba surtiendo efecto ese interna de M fíjate ya vemos como cuata va la vuelta es el señor Spelan que se ha ido para pero ya está regresando madre mía el alemán empieza con doble kill Alex que responde consigue también llevar su navaja pero Spelan y Broky que ya están aquí ya ha llegado la ayuda Broky con la doble vaya rondón de pistola así como decía muy todo la antistar como siempre por bandera en este equipo de Epsilon muy bien jugada por parte de Epsilon sabían dónde iba a terminar Movistar Raiders no necesitaban utilidad puesto que iban a defender con ese bus la zona de B la zona de Flores para ser más exacto muy buena ronda por parte de Epsilon Movistar Raiders que no ha plantado por lo tanto tendrán que hacer una eco una flash por parte de Alex para intentar sorprender buena ronda por parte de los de la squad británica con jugadores europeos y una compra con muchas MG porque estamos en inferno distancias cercanas y aquí las MP9 siguen estando rotas sí es algo que le debemos hacer de forma bastante habitual al conjunto de Epsilon abusar mucho de esa MP9 y en este caso pues bueno acompañado también de la UMP del señor Spelan el vulgaro que es el único que pone en la nota discordante en vez de llevar 5 MP9 pues con esa UMP45 la verdad que bueno de momento una ronda en la que Epsilon va a intentar hacer mucha caja y en la que Movistar Raiders se lo cuenta con una flash de Alex que ya popea y la diga el de Socker vamos a ver si el Vasco nos puede dar alguna buena noticia de momento Quito aguanta otra doble del alemán el punto de consigue la aquí sobre Midwell Socker sí que saca la diga la pasarse y va por allá un taquito pero Spelan con la triple resuelve ronda prácticamente limpia para Epsilon 2-0 ronda limpia para Epsilon prácticamente como tú bien comentabas Pedro Movistar Raiders intentaba retirar armas y buscar el plant en B al fin y al cabo si te das cuenta y ves un partido el 70-80% de las rondas terminan en la bomba de B porque es la susceptible una vez que entras y consigues aguantar es de las más difíciles hacer retake Popov que prepara ya el humo para Banana por si intentan jugar agresivo los jugadores de Epsilon que lo van a hacer con tres jugadores cuidado que esto es bastante agresivo para ser ellos ese Spelan el que está intentando dar algo más de cobertura a Quito de hecho le dispara y Movistar Raiders que tiene que empezar a intentar tomar la zona de Banana cuidado porque no tiene mucha utilidad para hacer tonterías Raiders bueno pues de momento casi todo el año que se ha hecho en la ronda ha hecho Spelan incluso a su propio compañero a Alemana a Quito que le deja 84 de vida bueno vamos a ver si se lo puedo aprovechar muy fácil la ramaquita que soltaba con qué mala intención el chorrito de Alex que dejaba Spelan a 20 de vida y la flash de Misswell la flash de Misswell que permitía que sus compañeros ganasen la zona de Banana no sé si te fijabas clipeaban con el molo cerca salía rápido Mopov flash por detrás y Spelan desmontaba el bus y por eso recibía el daño un gran apoyo por parte de Mix si otra flash que buscaba también el ganar un poquito la zona de apartamentos y ojo porque parece que ha ganado bastante parte del mapa hacía un poquito de presión por iBlade en Apas y ahora se dan todos la vuelta dirigiéndose hacia Banana y la rotación que ya empieza a llegar bueno era Quito el que se había ido pero ya ha vuelto y de momento bueno serían 4 para 2 aquí en B que podría ser muy favorable pero Movistar no las tiene todas consigo de momento Raiders pueden taponar Coffees pueden taponar CT Quito que se prepara con esa flash para intentar taparles cuidado con Alex si no se ha cegado sigue como si se ha cegado full no veía absolutamente nada cae el execute entre los chicos de Raiders Quito lo fang en Alex que lo elimina rapidísimo rápido Soker también que es aquí Crucial que no consigue llevarse a nadie esto puede ser una muy buena situación de post plan para Movistar Raiders Pedro pues si la ventaja numérica es increíble ahora mismo es un pico para 2 parece que va a cuajar la primera ronda del equipo español Crucial y Broky con las MP9 que toca en retirada y bueno se queda Crucial por aquí a ver si consigue alguna exit pero desde luego si que parece que los nuestros se van a poner en el marcador Soker que va a buscar algo más porque el que le espera no puede aguantar el holandes se lleva el duelo nuestro queridísimo Aitori Miswell que ya está buscando al último integrante es Broky el letón escondido en la base se lo lleva Miswell ronda completamente limpia 5-0 y en el marcador 2-1 por fin Movistar Raiders consigue meter la primera muy buena entrada consigue mover perfectamente la ronda para Epsilon y lo que comentábamos es un equipo muy estático tanto del lado CT como del lado Terro no ha llegado el apoyo rápido se la ha jugado gracias a la presión de Galder a que iban a entrar en la bomba de A los chicos de Raiders y primera ronda que sube el marcador el equipo español como pues que prepara otra vez el humo para Banana los jugadores del equipo de Epsilon que compran el único que va a ir con una SMG va a ser señor Spelan y cuidado porque la carga hacia Banana es muy amplia Alex que ya se ha adelantado parece que lo han escuchado eh si porque estaban saltando alguna que otra balita al humo pero bueno la parte antigua de coche va a apoyar bastante bien Soker Alex que sigue avanzando la pilla que le da la boca y Torro deja 65 de vida pero Alex ya se ha colado muy agresivo ahí no puede el alicantino se impone el alemán la primera baja para Epsilon 5 para 4 eso si se queda 46 de vida y parece que empieza a rotar Crucial ya para la bomba de B y todo el equipo de Raiders que intenta volver otra vez a la zona más pequeña para plantar C4 quito que siga aguantando desde muertos Tidane Price ahí cae el primero de los jugadores están intentando entrar que bien Soker comiendo que bien Misswell con la baja solo queda mismo Crucial cerca del entorno de B son 3 jugadores para intentar parar lo que propone el equipo de Raiders una baja que llega por parte de Surreal que viene como agua de mayo para el equipo de Epsilon bueno y prácticamente a través del humo la verdad que esa baja por parte del británico que duele muchísimo Crucial el holandés que consigue otra acaba con Soker se queda solo vamos a ver que puede hacer el bueno de Oscar de momento acaba con Surreal esto no ha parado situación un poquito más asequible pero al final lo acaba eliminando el letón el reté que es bueno por parte de Epsilon se van a poner con la tercera ya se puede sacar algo en clave o en claro de esta ronda y algo favorable para Movistar Raiders y es que por lo menos van a poder comprar sus integrantes y la economía de Epsilon es muy frágil de hecho tendrán que dropear los dos jugadores que han sobrevivido la entrada en B ha sido buena el problema ha sido ese post plan que han pillado a Soker cambiando de posición porque le habían tirado un molo a la caja nueva ronda que suma Epsilon ya bueno pero esa siempre ocurre en la zona de banana cuando cruces hacia el punto sabes que va a caer el spray si tienen mala suerte pues no se puede decir nada más Misswell que tiene ya la WP el equipo de Raiders que plantea de primeras una posición bastante agresiva en secundaria bueno pues vamos a ver si se puede llegar a hacer algo de hincapié por esa zona de momento la verdad que los ataques de Raiders han ido casi todos dirigidos hacia la bomba GB parece ser que tenemos claro que es un poquito más asequible el acabar con Quito y con Spelan pero bueno de momento tanto el alemán como el búlgaro se están haciendo muy fuertes sí sí Quito casi toda la ronda está sacando un par de bajas de forma muy muy ágil y tanto con SMGs con la MP9 como con la M4-1 lo hemos visto muy muy sólido sí sobre todo además con ese típico chorrito de tres balitas de la M4-9 si te tumba crucial que gasta ya el humo Misswell que le ganará ángulo buena bala de Oscar llevándose al jugador que defendía columnas acaba de romper de partir la defensa del equipo de Epsilon tiene que quedarse dos encerrados en A dos encerrados en B y cómo no pues cuando tienes problemas cuando toda la vida va mal pues en vez de morirte ¿dónde vas? pues un poquito de B en este caso sin Ruz pero al contact vamos a ver que acaba sacando aquí el equipo español de momento Epsilon que no ha movido ficha mantiene a dos jugadores en cada bombsite y aquí se podría llegar a generar un 5 para 2 muy favorable a los nuestros vamos a ver si se aprovecha 35 segundos tampoco hay tiempo para face ni maniobras demasiado complejas empezará a caer la utilidad en breves y para adentro vamos a ver que está jugando muy cerca en el humo se lo salta a través de esa gonzola se habla de su compañero consiguió una kill pero eso quiere estar rapidísimo en el refrag 4 para 3 Quito sigue aguantando desde muertos esperando a que lleguen sus compañeros los dos van a venir por banana es una rotación más rara cuidado con Quito que se puede saltar el humo mismo el que puede coger a los que viene por la espalda acaba con su real busca el ángulo para llevarse al otro integrante cae Brookie sin ningún problema solo queda vivo Quito dentro de la zona de ruinas más pegado hacia muertos buscando el primero de los jugadores es Galdir el que está aguantando el ángulo junto con Mopoz Soker que está muy expuesto parece que no lo saben Quito que puede intentar buscar la baja Mopoz que le enseña el hombro también le enseña la cabeza otra más de Quito la doble que llega cuidado con el alemán no sabe que tiene a Galdir que bien lo juega el jugador vasco ronda para Movistar Raiders mete la segunda vaya rondón de Misswell vaya rondón de Oscar ya la primera en la frente la conseguía asomando desde Boiler y luego aguanta banana él solo contra dos consigue la doble baja la triple al final y el señor Blade el más listo de la clase muy paciente escondido en triples y en cuanto Quito asoma lo elimina después de que conseguirá dos bajas que han hecho que nos pusiéramos un poquito tensos en ese 1 para 4 que parecía complicarse pero al final lo importante es que la ronda sube para el marco de Movistar Raiders y bueno sí armas quitadas que son daño económico pero al final del lado todo duele menos sí compra por encima de 2k por parte del equipo de Epsilon van a intentar defender en esta ronda número 6 la bomba de B y la bomba de A la cual la última parece de Movistar Raiders que la tiene todavía con la niebla de guerra ¿no? mítica de los juegos de estrategia de los de los de los de los también bueno ronda número 6 en la que Epsilon ha forzado con lo poquito que tenía de hecho es verdad pensaba que no la cobro por encima de 2k Que he dicho cobra por encima de los K, pero no ha forzado Sí, han gastado prácticamente todo De Deagle, CZ Y UMP para Quito Y vamos a ver, esperemos que no tengan un gran desempeño Pero de las Deagles no me fío Ni un pelito Sí, ahora mismo de dinero andan peor Que los británicos con el Brexit Vamos a ver lo que van a hacer Que los escoceses, que piden cariño Europa, te quiero Por la zona de rodeo Gastando bastante utilidad para taporar posiciones En las que puede hacer daño Epsilon Tiene que empezar a llegar también algo Por la zona de corta, cuidado con Quito Que está corriendo ya por toda la parte de atrás Pude pillar a Miswell, que le está haciendo el caganet Que le va a matar, que le va a matar, no hace el check Ahora sí, Miswell que se elimina de la ronda Otra más de crucia, que buena Quito con esa OVP Alex y Blake que se defienden desde dentro del punto Espelan que lo intenta con la de ese Miguel, falla bastante Espelan, muchas gracias, te queremos Blake te consigue bajar Se lo lleva Quito con la OVP Cuidado que está solo contra Alex Y me parece que ya no hay Alicantino, ronda para Epsilon Buah, vaya rondón de Quito La que ha liado el alemán Ha puseado muy inteligente Le ha pillado por completo la espalda al equipo De Movistar Raiders, Miswell que estaba totalmente Pendiente de la zona de larga No se esperaba un jugador por medio, ni muchísimo menos Consigue esa kill relativamente fácil Y luego asoma muy bien por Luna Eliminando al segundo jugador de Movistar Y a partir de ahí, pues Recupera una K47 Y a pesar de que Esperan ha sido un amigo Y ha permitido que Galder se llevara ese duelo La ronda la ha hecho el alemán Y ha puesto una forzada que vale oro Y Raiders que va a hacer lo propio Vuelve a forzar Blake, vamos a ver si puede sacar algo más Con esta CZ en el apartamento Fua, pero es que Broky le espera con el Trabuco Con el Trabuco, con la 1014 Ahí lo tienes, en la cara Ronda que le empieza muy bien Al equipo europeo Desde Letonia con amor La XM1014 funcionando a las mil maravillas Y ahora es surreal Que igual se estaba excediendo Es lo que decíamos Es uno de los jugadores que a lo mejor nos puede dar Algo de esperanza Con algún overextend por ahí Que se pueda pasar un poco de lista Porque ahora, la verdad que asomaba secundaria con la MP9 Y recibió bastante castigo La lástima que tampoco había demasiado Para el power por parte de los nuestros Como para penalizarle de todo Alex, le tiraba ahora el duelo Desde la zona de medio Hacia Farolas No conseguía hacer demasiado daño Era el que saca a 4 de nieve Y ahora es pela en el búlgaro Que le va a buscar Acaba con la vida de la de Cantino Además la C4 tropea en ratas Y Misswell que se ha quedado totalmente Solo un 1 para 5 Pues le saca a 47 Vamos a ver si le ha podido guardar el bueno de Oscar Pero lo tiene bastante complicado Ahora mismo el cartel de Wanted Que se ve en todas las esquinas De este mapa de Inferno Con la foto de Misswell De momento está escondido en el apartamento Al lado del 1.6 Escondido Jugando Aprovechando el tiempo Se empieza a mover ya Para esa posición de medio Intentando buscar Alguna de las bajas Crucial Que tiene un ángulo perfecto Para eliminar a Misswell Ronda para el equipo de Epsilon Consigue salvar 5 jugadores Buena ronda del holandés Que estaba pasando bastante desapercibido No estaba cuajando Un gran partido Ni mucho menos Y con esa triple kill de AWP Pues acaba de ponerse Bastante bien entonado Y además bueno Esperemos que no esté Demasiado acerrado Porque la verdad que Crucial es Uno de esos jugadores Que cuando aparece con el AWP Sobre todo Como decía Muito del lado CT Puede tener muchísimo impacto Muchísimo impacto Tú lo has dicho Pedro también Es un jugador Que lo bueno es que Si le sacas de la partida Lo nota No es como otros Que a lo mejor Empiezan mal Y ves que seas tan renqueantes Y luego Vuelven a meterse al partido Si empieza con una dinámica negativa Puede sacarle Puedes anularle Pero bueno Ray es que parece que va a tirar otra vez La eco en la bomba de B Y Quito que les está esperando Pues el alemán Que falló un par de balitas Retiró bastante castigo El casco Por parte de Mopoz Que le deja muy tocado Esperan que le da el relevo Y Quito ahora Adopta una posición Mucho más defensiva Cuidado con su Rial Que se pone a pusear Como un loco Con esa MP9 Le gana la falda Conseguir la doble Va a llegar ayuda Por parte de Broky Y el letón Que acaba cayendo A manos de Miss Vuelquito Que vuelve a pusear Se lleva por delante a Oscar Se queda solo Soccer muy tocado La 7 de vida Escondido en el humo Lo eliminan al alemán Ronda para Epsilon 6 a 2 Muy buena ronda Por parte de Epsilon Ray es que dura full eco Consigue retirar dos armas No está nada mal Vuelven a comprar Los chicos del equipo español Epsilon Que está haciendo bastante banco En este mapa de Inferno Y estamos viéndoles Comentábamos No revolucionan No hacen un juego nuevo Simplemente Algo estándar Bien ejecutado Y Mopoz que va a jugar Esta ronda con la MAC-10 Bueno Pues vamos a ver Qué reditos Acaba sacando el bueno De Alejandro A ver si le hemos Pues jugar un poquito Más agresivo Buscando esas licencias cortas Incluso Haciendo algún Push un poco más Alocado ¿No? En este momento El uso de utilidad En los primeros compas Es que deja A Spel A la frente de la vida Dije Lo que está un poquito También lo está el letón El señor Broki Que sigue con esa XM-10-14 Con la que ya nos ha dado Algún sustito Bueno Tampoco Estamos En el peor de los momentos Pero ¡Pero! ¡Mierda! Uf! Esa baja ha sido muy importante Cuidado con su real Con esa de P9 Se lleva a soccer La ventaja numérica Que desaparece De forma prácticamente instantánea Con la baja del británico 4 para 4 Lo dicho Tampoco estamos en la mejor De las situaciones Un 6-2 no es un buen resultado Pero queda mucho Mopo por delante Desde luego Y sobre La situación en la ronda No es tan mala Porque si te fijas Ha rotado ya todo Epsilon A la bomba de A Salvo Spelan Que es el jugador Que espera a reír a S&B Cuidado Porque el movimiento de Mopoz Puede ser bueno Es crucial Que pique A se lleva Mis vuelven a C4 Dropeada En la zona de columnas Spelan rapidísimo Llevándose a Ale Otra más que llega Pero esta vez por parte de Blade Se queda en una situación De 2 para 3 Vamos a ver si Mopoz Puede recuperar el C4 Y a ver que deciden hacer Entre Mopoz y Blade Blade y Mopoz En ese 2 para 3 Que decíamos Si optan por Entrar al punto de A Donde ya saben Que estaba crucial Con esa WP Bueno También el señor Surrilla El buen Molotov apartamento Se quedan sin tiempo De 20 segundos Hay que tener cuidado De momento no se mueve Para nada Quito aguanta banana Entra con 5 Entra con 5 Pedro Está sin tiempo Entra muy justitos Crucial Que pega La bala en el aire Tiro al plato Se lleva a Mopoz Se queda solo Blade Lo elimina también Madre mía Cuidado porque se está Enchufando el holandés Triple kill Para el séptima ronda De Epsilon Se les ve cómodos A los chicos de Epsilon Crucial Ha tenido una ronda Un despertajo En los primeros inicios Como ha buscado ese pick Tan agresivo Desde la zona de Boiler hacia medio Y consigue llevarse a Miss Wall Y encima Spotear el C4 Un kill Que casi vale por 2 Pues Crucial Estaba bien calladito Estaba bien tranquilito Hasta la ronda 7 u 8 Y ha empezado a despertar Y me estaba con mucho miedo Y ahora lo que decíamos De Surreal Bo 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 Crucial que pega la primera Raiders que está en una eco Lo sabe Surreal Como le gustan estas bajitas Las de confianza En la que eres Iron Man Las eco frac Pues toma Es que se lo lleva por delante Esto que se la juega Le saluda Alex La flash tremenda Es que no veía absolutamente nada Alex Ahí la ha roto la flash en la cara Bueno pero al menos Alex ha puesto fin A esa internada del señor Surreal Que como decías mucho Se estaba gustando bastante Está bajito de kills Se está teniendo un mal partido Ha querido compensarlo con eco france Y Alex lo ha dicho Hasta aquí muchacho Está bien Ya tienes el KB positivo Relájate Hasta aquí podemos leer Bueno pues 8-2 La verdad que Está jugando muy bien el equipo de Epsilon Es algo que tampoco nos sorprende Ya veníamos avisando del nivel Que está dando últimamente Este equipazo Que se llama Equipo Organización británica Pero equipo al fin y al cabo Europeo De nacionales De toda índole Y que de momento Pues está siendo un hueso Muy duro de error Para los nuestros Y bueno Es cierto que todavía quedan Cinco rondas de esta primera mitad Que queda mucho más por delante Pero es verdad que de un tiempo a esta parte Movistar Raiders Nos tenía acostumbrados A sacar un bagaje Muy positivo del lado terror Y de momento Se nos está resistiendo Si además estamos viendo Como una luz Que se va atenuando En cada ronda A ver si vuelve a brillar Con luz propia Movistar Raiders Y consigue rascar algo a Epsilon Y cuidado Porque están cambiando Un poco la forma de defender Fíjate como Broky Va con la 1014 La zona de apartamento Voy a intentar dar la bienvenida A los jugadores de Raiders Que entren por nuevo Presión en la bomba de B Con bueno En la zona de banana Con ese humo Rota ya Un tercer jugador En la zona de A Raiders que parece Que quiere hacer algo De presión en B Para cabarela Cuidado con su real Que se lleva el primero Preyel buenísimo Alex que al final cae El Galder que se llevaba a Broky En el transcurso de la ronda La 1014 está viendo La ha funcionado Que pena que Galder No se ha llevado a su real Llega en el ángulo Buena baja por parte del Vasco Te quedas pelan buscándole Tiene el ángulo Galder Tiene el ángulo Lo está aguantando Tiene el preyel Se lo puede llevar Y otra más por parte del coach De Movistar Raiders Madre mía como está Como decían bromeaban Con lo de El nuevo fichaje De Movistar Raiders Vaya parte Está haciendo el bueno De Blade Mopoz Que ahora acaba con Crucial Otra baja Importantísima Y ojo Porque este 3 para 1 Hay que convertirlo O sea como sea Cuidadito Porque el que queda es Quito Y el alemán Tiene muy mal humor Muy malas pulgas Vamos a ver si Podemos acabar con Y firmar la tercera No sería para Más económicos a Epsilon Porque hay banca Como para parar un tren Pero hay que seguir sumando Galder, Galder ¿Qué le veis? Que torta le pega a Quito Madre mía Se queda con la C4 Queda 20 segundos Los caldos me están entrando Pero menos mal Que mismo se lo lleva Uff Pues ahí está El tiro al plato Demostrando que no es Solo Crucial sabe hacerlo Que Misswell también Baja de muchísimos kilates Por parte Del señor Oscar Cañellas Y ojo El rondón Que se acaba de marcar El bueno de Galder Bárcenas Gracias Blade Triple kill Ronda para Movistar Raiders Las tres kills De Galder Que vale la tercera ronda De Movistar Raiders Increíble Así todos los quads ¿No? Cuando tienen que entrar al servidor Ya ves Ya ves Cambiando un poquito La dinámica del equipo De Epsilon Fíjate Los agresivos que están ahora En columnas Buscando el duelo WP encima Para ser más expeditivos Espero que el que la va a llevar Es el jugador que lleva Siempre esa jugada WP Y Quito Quito Que se puede llevar a Mopo Y lo hace Pues se colaba A través del humo Mopo Le caía la flasa Quito Lo dejaba bastante ciego Pero aún así Le daba tiempo Para acabar Al señor Alejandro Que acaba cayendo Y bueno Otra ronda Que va a jugar Movistar Raiders En desventaja Y cuidado con Blade Porque como hace un peli Más por apartamento Le va a volar la cabeza En este caso Creo que era Brocky El letón Que se acaba de desmarcar Con una WP Para Epsilon La IFO La IFO La IFO Que tiene Quito Fíjate Sabe que van a entrar Raiders A la bomba de A Sin ningún problema La apuñalada Puede ser clave Por parte de él Que se lleva A Brocky otra vez Madre mía Por favor De verdad Que quieren hacer cambios Quito que lleva La voz cantante Pero Miswell Que le deja uno de vida Bueno pues vamos a ver Quito Que ha tenido Bastante fortuna Como decía Se queda uno de vida Y bueno Es surreal que ahora Se la juega Así ya por delante A Alex Se cuida por completo La ronda Otro más en side Otro más en side Ojo con Soker Que consigue la doble Todavía hay tiempo Para soñar Aunque espera Acaba precisamente Con el Vasco Llega la anotación De Quito Y aunque está uno de vida Se la devuelve A Miswell En este caso Acaba con la vida De Oscar Y pone la novena ronda El problema De haber leído Tan rápido Que no estaba ejerciendo Raiders Presión en banana Ha hecho que otro jugador Se quedase Cerca de la caja De planta Y que hubiese Cuatro en vez de tres Y eso es lo que ha sorprendido A Raiders Porque Soker Después de esas dos bajas No pensaba que había Otro jugador más dentro Pues una lástima La verdad Pero bueno Al final Ronda para Epsilon Lo bueno es que Se han quitado Tres armas Lo bueno es que La economía De Epsilon Le ha valido Para volver A hacer una compra Completa Es verdad Que si conseguimos Una ronda más Ahora quizá Se les pueda meter En algún que otro aprieto A los británicos Vamos a ver si se puede Cuida Cuida con Brookie Madre mía Está como el Letón Con el XM Uf Sí El Trabuco Le está funcionando Madre mía Vaya balitas Vaya cartuchazos Se está repartiendo En la zona de Apas Y en este caso Lo ha pagado El bueno de Blade Que la verdad Que estaba teniendo Muy buen desempeño En esa parte del mapa Pero Uf Cuidadito Con el Letón Que no se anda Con chiquitas Minuto 10 Para que Star Raiders Consiga valer Este Hacer valer Más bien Este 4 para 5 Complicada tarea Pero hay que confiar Hay que rascar Alguna de estas Tres rondas ¿No te da la sensación Que están insistiendo Mucho en la bomba de A Cuando en B Han plantado Casi todas las rondas? La verdad Es que al principio El partido Parecía un monólogo En B Yendo todo el rato A buscar las cosquillas Pero también es verdad Que en los primeros compases Hemos visto a un Quito Enchufadísimo Se estaba dando miedo Seguir buscando a Quito Yo no sé tampoco Hasta qué punto Hubiera sido una buenidad Es cierto que quizá En la variedad Hasta el gusto Un poquito de Un poquito de B Un poco de buscar También a Quito De buscar Acabar con el jugador De Emxilo Que se queda tras el humo Al es que lo retira De la ecuación No basta En esta ronda El jugador alemán Llega a la rotación Bastante rápida Y el equipo De Movistar Reyes Que va a poder plantar Un segundito Sabes que hace lo propio Precisamente en la zona De Barbacoa Tira el Moli Buen molo Buen molo De momento Comprando muchísimo tiempo Sí señor Muy buen molo Además Retake Con la VP de Crucial Una XM de Broky No es quizá El retake mejor de la historia Además Muy poquita utilidad Tan solo A guardar A guardar Porque no tienen luego dinero El único jugador Que se puede quedar ahí Es Broky Con la 1014 Si se ha caído Trabaja más La va a poder Recomprar Su 900 extra Uy que miedo Me da el trabuco Este tan cerca Uf Alex Está con un pelarumba Pues míralo Y además no falla En la cabecita Lo he dicho Que cómodo está el letón Con esta escopeta El resto de Movistar Raiders Que pone Piers en polvorosa Se van por banana No quieren saber nada De esa XM Lo importante es que La ronda suma Decíamos que De esas 3 últimas rondas Había que meter al menos 1 o 2 Y por lo menos Oye la cuarta No estará mal Si conseguimos ese 10-5 De cara al descansón Va a ser un buen resultado Y ya un 9-6 Sería magnífico Sin duda Pues ojalá Porque si mete esta ronda Al equipo de Movistar Raiders Puede que llegue ese 9-6 Y cambia mucho la cosa También Epsilon Se ha querido bastante Jugando más agresivo De lo que normalmente son Pensando que estaban pasando Por encima Al equipo de Movistar Raiders Y al final Pues le ha salido Rana La Strat Alex que vuelve a acelerar Los pasos Se vuelan las cajas Cuidado que son 3 jugadores Los que le esperan en banana Acaba de utilizar La utilidad Nunca mejor dicho En los jugadores de Epsilon Y Alex que puede sorprender Hay Alex que se ha caído Dos kills Alex se ha caído dos kills Pero es que no sabe Donde está Quito Y pejoramente Va a ser el alemán Y que acabe con él Al menos se lleva Al búlgaro Deja esto en un 4-4 Y vamos a ver El alemán Que se exporió bastante Para la vanera buscarle Cuenta, cuenta Puede con Midwell Ya no con Mopop 3 para 3 Cuidado, cuidado Alejandro Y ojito, eh Ojito porque ya está aquí Crucial Empieza a rotar También el señor Surreal Si puede hacer algo De presión Blade En la zona de apartamentos A lo mejor A se nos pone Tiene mucho tiempo Tiene mucho tiempo Raiders Pueden intentar aguantar Hasta el segundo 40 A ver si quieren Pusear otra vez La zona de banana Crucial con un ángulo Muy bueno Para poder disparar Y replegar hacia el punto Cuidado porque el movimiento Es bueno Y Blade Que quiere cortar apoyos No quiere buscar información Debería intentar Reponerse ya O reagruparse con sus compañeros Si, está yendo ya Para la banana El problema es que Broky está muy cerca del boiler Espérate que no lo escucho Cuando cruce Yo creo que no le va a escuchar Tiene utilidad todavía Raiders Y un 3 para 1 Que se puede plantear aquí En B Que puede ser muy beneficioso Para los nuestros A ver si lo aprovechamos Porque además Como decía el Muito El 9-5 Puede significar casi el 9-6 Vamos a ver Cómo reacciona El bueno de Crucial Se defiende muy bien Con el Molli Se va para Clipes Cuidado porque aquí Se puede hacer fuerte el holandés 15 segundos Tiene que traer Raiders No hay tiempo Tiene que cruzar Pedro Tiene que cruzar Se está entrando Mopos Con la bomba a la espalda Crucial que lo elimina Madre mía El holandés Acaba con el Vasco 6 segundos Hay que plantar No le va a dar tiempo Tiene que plantar Va por el humo Surreal Perdón El inglés que acaba con Blade Se queda solo Socker No va a poder tampoco Con el británico Y va a ser ronda para Epsilon Qué lástima Y qué bien lo ha jugado El bueno de Crucial Lo ha jugado de maravilla Abusando de la primera posición Gastando el Molotov Escondiéndose en triples Dando tiempo Es lo que te digo Los jugadores de Epsilon Cometen muy pocos errores En cuanto a este tipo de situaciones Se puede ver Movistar Raiders Obligado a meter esta ronda Para tener un parcial Bueno Es verdad que un 11-4 Puedes jugar Pero un 10-5 No estándar Sí, sí, sí Sería lo idóneo Poder rascar Esta última ronda Que están otra vez Con una setup De tres jugadores En Maraná Tito puseando mucho Y Raiders puede intentar Cambiar el tiempo La bomba de A Y pillarles todavía Desde biblioteca Vamos a ver Vamos a ver si lo consiguen Alex Que intenta Asomar hacia la zona de farolas Casi Ya en top mid Con esa tech 9 Pega la flash Vamos a ver Sus compañeros Por la zona de boiler El humo hacia larga Se da la vuelta Alex Porque no hay nadie Controlando para nada Y tiene miedo De que alguien Se exceda Ya saben Lo agresivos Que pueden llegar A ser los jugadores de Epsilon Si de hecho Oscar la primera vez Lo sufrió Luego dijo una y no más Y parece que Raiders Sabe que Quito Juega muy agresivo De hecho Mopoz Va por él Se lo lleva con la máster Esta vez Si se lo lleva El madrileño Espelan corriendo Como alma que lleva el diablo Para dentro del punto Tiene que intentar Comprar tiempo Pero no tiene utilidad Se la va a jugar Con unos fangels Con la aufer La primera baja La segunda que llega La tercera que también puede caer El control de spray Que lleva con ese rayo láser Que llevaba Soker que consigue la baja Tiene que volver A intentar tratar El equipo de Movistar Raiders Y ojo porque la C4 Se ha quedado ahí Un poco en terreno de nadie En esas escaleras Un surreal Y su real queda la puñalada Crucial Que también pega la balita Y no sé si a través del humo incluso Se queda solo Soker Acaba con el que venía Por banana Pero ya le asoma a Broky El letón Con la XM Acaba con el bueno de Aitor Y la undécima Que sube el marcador De Epsilon 11-4 Vaya primera mitad De los británicos De infarto Lo que nos acabamos de ver Por parte de Epsilon Muy bien ejecutado La defensa de la bomba de B Es verdad que Raiders parecía Que tenía más impacto Cuando tocaba esa bomba Que la de A Vamos a ver ahora El cambio de bando Obligatoria roda de pistolas Pedro Sí o sí Condición sine qua non Para quedarte en este inferno Sí señor La verdad que De lo contrario Estaríamos hablando De un hipotético 13-4 Que te deja ya prácticamente Sin margen de error Y la verdad que Empezar la final Perdiendo tu propio mapa Tu propio pick Sería Desde luego ponernos las cosas Muy muy complicadas Pero bueno Ya sabemos que a Movistar Le gusta hacernos sufrir Que a Movistar Raiders Le gusta Jugar con un poquito De Handicap Ya precisamente En la semifinal Contra Alternates Empezó también perdiendo El primer mapa Y luego hubo que Encasquetaron Dos mapas consecutivos Así que Quién sabe No podemos darlo Por perdido Ni mucho menos Pero desde luego Estoy contigo Las pipas más importantes Que nunca Doble piña Si juegan agresivos Y Alex Tienen que empezar A retroceder Van a hacer el boost Mucha utilidad Por parte de Epsilon Como comentábamos Executen Pues las pipas Como siempre Muy trabajadas Por parte de Espelan Y compañía Cruzel que es el primero Vale es que le está aguantando Desde primeras La rafaguita Con la USP No consigue conectar Prácticamente ninguna bala Recibe algo de baño De Cruzel Ahora sí El Gerser sobre Espelan Aunque quita otra vez Rápidamente El Alicantino Que cae también Cruzel se lleva a Mopoz Madre mía Cómo han entrado Los británicos Mitweke quiere llegar A la ayuda Es de Iglesia Un suelto Un par de balas Sobre el holandés Pero no conseguir Ahora sí lo hace Qué bien Oscar Tres para tres El retic es viable De momento Movistar Raiders Bastante cerca De la bomba de B Tito que tiene el ángulo Muy bien Surreal para intentar acabar Con los que vengan Por base CT Y el último jugador En asomar Debería ser El propio Surreal Tito que busca el duelo Tito que se lleva a Socker Los dos jugadores Que quedan por la zona de Iglesia Por la zona de Ruinas Brookie con la primera Brookie busca la segunda Con la Glock La consigue Ronda para Epsilon Las esperanzas de Movistar Raiders Que se están disminuyendo En este mapa De Inferno Ronda, Ronda Uf La verdad que Decíamos que era importantísimo Prácticamente más que nunca Con esa ronda de pistolas Sabemos que precisamente Es una de las asignaturas pendientes Un poco de Del equipo de Raiders Y que encima Epsilon Lleva un trabajo detrás De este tipo de rondas Siempre con anti-strat Siempre innovando Siempre haciendo algo El post-clen ha sido buenísimo Lo han robado Exactamente O sea No es en cuanto a recargado Sino al trabajo Que hay detrás Como han ido rápidamente A buscar cada una Sus posiciones Uf Cuidado con Alex Se le cae el H en el pie Lo tienen todo perfectamente Cuidado mucho Sí Y Quito que se adelanta La H para intentar buscar El duro con la Mácter Vamos a ver que tal sale La forzada de los nuestros Esperemos que bien Asumiendo riesgos Ya sabedores de que Se les está escapando Su mapa Buena baja de Mopo Ahora con las frases de Alex Se acababan con Quito Pero Broky que llega Al refract prácticamente inmediato El letón Vengando a Aleman Buen humo Del señor Alex Para intentar comprar Un poquito de tiempo Pero aún así Broky que sigue Soltando a Guaras A través de ese humo Precisamente dejando Muy tocador al Alicantino Que se defiende Con esa Deagle Se queda dos de vida Pero el recadito También se lo ha dejado La crucial Eso sí que es bailar Con fuego Bajo el fuego enemigo Porque Alex Se ha quedado dos de vida En un tradeo Que podía haber sido Catastrófico Para la defensa De la bomba de Raiders Anclados en manera De los chicos de Epsilon Algo de presión Que están haciendo Por la zona de medio Para que dé la vuelta Y se piensen Que no van a entrar ahí Cuidado con Soker Que se puede llevar el duelo Está escuchando al jugador La rotación de Blade Que venía solo a tirar un humo Prácticamente Se ha vuelto a ir Galder Un jugador Que está tomando la zona de rodeo Y bueno Soker precisamente Perdó la chinchetilla de Miss Will Y Soker que acaba Lo que empezaba su compañero Óscar Ahora sí se van a colar En el punto de B Está totalmente solo Alex Vamos a ver Que puede hacerle cantino Soker que ya come banana Ojo porque es el 4 para 3 Que puede ser La ronda que necesita Movistar Raiders Plantando Broky ya El postplan Que es bastante bueno Otra vez por parte Del equipo de Epsilon Esta vez ya no tiene Nada de utilidad Broky que está aguantando Desde la posición de Colcera En muertos Alex es el jugador Que está esperando A que busquen esa agresividad En ruinas Soker el primero En hacer contacto No va a poder ver La espalda de Broky No sé hasta qué punto Va a ir Movistar Raiders Se está tardando mucho No hay defuse Tienen que acelerarlo Broky que se cae Buena bala De Soker con la de ese Miguel Otra más que llega Surreal que se defiende Elimina ya dos jugadores De Movistar Raiders Le tienen que abrir a ver Le tienen que abrir a ver Mismo al que se lleva A su compañero Pero da igual Porque la ronda de pistolas Va a caer para Movistar Raiders Le da tiempo Yo creo que le da Pues va a estar muy ajustado Le da Le da Le da Le da Le da Casi con la lucecita blanca Y me estreme Pero acaba salvando La ronda Movistar Solo sobrevive Misswell Pero la forzada Después de haber perdido pistolas La acaba encajando El equipo español Fantástica la labor De Alex y compañía Y 5-12 Ya hay uno de menos Epsilon ahora obligados A hacer una compra Por encima de 2K Y a ver si Movistar Raiders Con esas dos SMGs Que han comprado Blade y Mopoz Consiguen hacer un poquito de banco Tienen que intentarlo Tienen que intentarlo Porque ahora mismo Embarrar el partido Solo beneficiaría La Oterro Tanto por ventaja de marcador Como Por como meta Definitiva Empezó sobre todo Por la economía Pero es que encima Como bien apuntas Mucho Con 12 reunas Que tienen ya los británicos Dios mío Hola ¿Cómo lo han matado tío? Quito por favor No nos pongamos así tampoco Muchacho Bueno pues mira Una de las dos SMGs Que ya no juega Mopoz No va a hacer caja De ninguna de las maderas Alex Que sigue valiente Para enseñando el pechito Acaba con su real Deja muy tocado Aquí el alemán Que se resiste Que se niega a morir Igualdad número Y 4 para 4 Así con un quito Muy muy tocado A 10 de vida Le ha dejado Alex Sí pero recuerda Que en la anterior ronda Decepta estaba a 1 Y se llevó a mis Bueno o sea que Le bastó Le bastó A mi quito a 10 de vida Me sigue dando igual El de miedo Que a 100 Con una K Con una S-Rigel Con full compra Con una Echo Que barbaridad Va a terminar en la bomba de A Los chicos de Epsilon Fíjate como ya están tomando columnas No les queda mucho más tiempo Para darse la vuelta Cuidado como se cuelen Por rodeo Y entre alguno por luna Pueden hacer una escabechina Misuel que tiene el ángulo Es una Echo Lleva la K-47 Yo confío en Oscar Pues quitó Este chaval Está jugando lo que quiere Quitó, quitó, quitó Vamos a ver si aguanta bien Soquerón Vamos Dos kills para él Va a buscar una tercera Está comiendo Crucial le acaba ganando el ángulo Que en el Echo Llandez pero llega la duda Ahí está Galder Con una kill Con esa MP9 Acaba con Crucial Va a plantar Spelan El búlgaro se la juega No tiene nada que perder Y vamos a ver Si no nos da algún sustito más La Diggel Que ya nos ha hecho Pasar bastante factura Queríamos que progresara la economía Y nada por el estilo Blade suelta un par de balitas Acaba con el búlgaro Que es rondón de Blade Y al final Movistar Que pone la sexta Sale a la ronda Pero la economía Lo he dicho De lejos de crecer Va para abajo Menudos dos bofetones Que ha soltado Quito Para abrir la bomba de A Uf De locos Lo de Quito ha sido La primera que le ha pegado Mopo ya en banana Vamos Espectacular Pero es que luego le ha soltado Un torte a Oscar En fin Además con Misswell Con el ángulo ganado Que eso es difícil 25 pep Pues lleva el chaval Sí, sí, sí O sea La suma prácticamente De cualquiera De sus cuatro compañeros Y dando a Cruciales Surreal Que sumarían 28 El resto En fin Una locura de partido La que está haciendo el alemán Está siendo pues un poquito Nuestra mayor pesadilla En el día de hoy Pero bueno Todavía se puede Recortan diferentes Como decíamos Se ponen a seis Los chicos de Raiders Y de nuevo Intentar hacer una ronda Lo más limpia posible Lo importante Por supuesto Sumar Pero si encima Sumamos con varios integrantes En pie Mejor que mejor Porque La partida pinta Que va para rato todavía Mucho De momento De momento Sorte en el apartamento Uf Muy arriesgado Lo que proponía En esa zona del mapa El jugador Vasco De Movistar Raiders Control de banana Por parte del equipo De Epsilon No tienen todavía Ganado columnas Está jugando Bastante lento Epsilon Y vamos a ver Donde terminan Porque Raiders Parece que quiere Empujar la bomba de B Para acabar en A Lo que te decía No son de hacer Muchos fakes Vamos a ver Si esto lo sabe Movistar Raiders Y empiezan a darse la vuelta Para meter por lo menos Cuatro jugadores En la bomba grande Pues ojalá Ojalá Lo lea perfectamente Movistar Y o bien Alex O bien Mopoz Va a llenar un poquito De apoyo A sus compañeros Porque Efectivamente Epsilon En cuanto se decanta Por una bomba No se anda con chiquitas Mishwell Que paraba el humo Con el pechitona Se acaba tapando La zona de arcos Tiene la flash pinchada Se la acaba pegando Vamos a ver Si asoman Por mayor esa Precisamente Podría haber aprovechado Pero también Le cae la flash Al propio Mishwell Shocker Con otra flash Para ayudar a la retirada De su compañero Que va a dar Antes de Greña Que va a dar Y va a dormir La segunda Kevin Blade Aunque acaba con el crucial Pero Mishwell aguanta Es el punto Shocker y Mishwell No para cada uno No Mishwell Consigue la segunda Shocker Que cae Que quiere crucear Se lleva también A Mishwell Madre Mira que está Haciendo el holandés Tiene que ver Mopo desde vea Resolver el tema Uno para uno Uno para uno Está plantando Mopo que no quiere hacer ruido Va con el MP9 Le está ganando la espalda Aquí tiene que ganar la Mopo Le acaba de ver Se lo lleva Ronda para el equipo De Movistar Raiders Consigue hacerse el clutch Uno versus uno Y menudo rondón Otra vez de Blade Como ha aguantado Desde cementerio Llevándose las cabezas De los jugadores de Epsilon Que entraban por rodeo Ha sido tremendo Galdir una vez más Muy buena ronda La verdad No se la jugaba Movistar a rotar Absolutamente a nadie Pero los tres defensores De la bomba de A Que han estado pletóricos Sobre todo Como decía Muit En primera instancia De Galdir Pero luego también Mishwell Desde el punto Sacando a dos kids Que han sido Luego Pues la clave Un poco de la ronda Ha caído como mana de cielo Porque si no Estaba perdida la ronda Si, si No había mucho que hacer Socker está totalmente arrinconado Y crucial que Demostrando que no necesitan OVP para hacer daño Madre mía Una de tres tortas A pegar holandés Con el AK-47 Al final lo importante Como decíamos Es que Movistar sigue sumando Ya solo estamos a cinco rondas Poquito a poquito Construyendo la remontada Es verdad que no construimos banca Porque de dinero Andamos más pelados Que Iba a decir una barbaridad No lo digas Si Pues con poquito dinero Vamos a dejarlo ahí La cosa es que Vamos sumando Y eso es lo importante Poco a poco Tampoco es que está para tirar cohetes Porque vemos dos Galiz y una MAC-10 Que tampoco son indicativo De que a A Los británicos les suelen dinero El problema que hay aquí Es el siguiente Que como pierde la ronda movista Raiders Prácticamente se pone con la 14 De Epsilon Con el banco que tiene en andaminto O sea Raiders está con el handicap De ganar esta ronda Con al menos tres jugadores vivos Retomando banca Los crucemos La flash que dejaba Completamente ciegos A los integrantes De Epsilon Que estaban en la zona Baja de banana Un momento Ronda lenta Por parte de Epsilon Dividiéndose bastante Por el mapa Y bueno Con tres integrantes ya Avanzando por banana La C4 que va para allá Y como dice Mucho Esta gente no se anda con fakes La bomba que tocan En ellas suelen entrar Pero en la misma parte Que les estamos repeliendo De banana A ver si se consigue Han paniqueado un poco Les ha caído ese humo Les ha trastocado un poco El game plan Lo que tenían pensado Para esta ronda Al final vuelven Cuidado porque No hay utilidad Por parte de movistas Raiders en la bomba pequeña La han comido por completo Tanto Boboz como Alex Y el equipo de Estas raiders todavía No hacen rotación A la bomba de A Queda muy poco tiempo Tienen que empezar a rotar No hay otra posibilidad No están escuchando a nadie En columnas Alex que tiene el ángulo Desde muertos Le cae la flash Le ciegan El alicantino Que no puede llevarse Ningún jugador El spray es bueno Vamos a ver Crucial que se mete en banana El holandés Que tiene que aguantar Este posplan Como buenamente pueden Uno para dos Vamos a ver si lo hacen bien Si se coordinan Tanto Blaze como Soccer La dupla vasca Desde Euskadi con Amor Vamos a ver si pueden hacerlo Con el tortón de Leir Con el tortón de Galder Va a ser ronda Para movistas Raiders Ha costado más De lo que esperaba La rotación era buena Llegaban a tiempo Pero aún así Los chicos de Epsilon Que se abrían camino A balazos Conseguían plantar Lamentablemente Porque Mopo Llegaba un segundito tarde Pero al final Se ha podido resolverse Sigue sumando mucho Ya estamos a cuatro La conexión vasca La W funcionando otra vez Qué gusto dar ver Otra vez a Soccer Y a Blade Y a Galder juntos Es confianza plena Con ellos en el lado CT Vamos a ver Qué pueden hacer Los chicos de Raiders Que no han conseguido Construir el banco Que decíamos Con tres jugadores vivos Pero que parece Que van a disputar Banana con mucha utilidad Pueden hacer bastante daño A Quito Vamos, se queda 81 de vida Este hombre es Iron Man La verdad es que Yo no sé si es Iron Man O es A Miento Inmunidad Fuego Quito que consigue una baja Pero Está rapidísimo Alex para Conseguir el refrag Sobre su compañera Mopo De aumento de 4 para 4 Aguantando Con más utilidad Llenando de fuego Van a Intentando comprar Todo el tiempo posible Soccer Que ya está aquí Para echarle Un capote Alex tras la baja De Mopo Y los chicos de Fion Que se han dado la vuelta Por completo Y ya han ganado La zona de Tom Mip Cuidado porque se van a meter En a del tirón Se van a encontrar Con Blake Con Gardner Que tiene creo que El ángulo cogido justo En la zona del carro Tiene que cambiarse Al mini pit Mispu con el ángulo Mispu con la primera Está haciendo un buen fuego cruzado Gardner que pierde el vuelo Se lo lleva a su Real Solo queda Mispu Que salta por los humos Para intentar llevarse A otro jugador más Del equipo de Epsilon Pero no va a poder Se queda esto en un 3 para 1 Ronda muy favorable Para el equipo de Epsilon Movistar Raiders Que debería guardar Cuidado que esto puede ser La ronda número 14 Pues de momento va a ser la 13 Y como dice Muito puede ser la 14 Porque si nos fijamos En la economía Movistar Raiders Desde luego que La compra va a ser Paupérrima Si acaso Algo que pueda dropear Alex El propio Socker Podrá comprar más o menos bien Pero el resto de integrantes Lo van a tener complicado Y efectivamente La decimotercera Que la van a firmar Porque Alex quiere guardar Y hace bien Yo creo que este 1 para 3 A pesar de que Broky Y su Real Están muy tocados Que lástima Que lástima que Aygalder No haya podido ganar El primer duelo Y luego es que Miss Wel Está totalmente atrapado En el punto con no VP Se la ha jugado a A hacer la heroica Prácticamente No saltando por encima De la caja Buscando un offhandel Buscando sorprender Los chicos del Sino Que han estado súper atentos Y la ronda Que se nos escapa Y como decía Muito Es que el problema Es que esta ronda Puede valer por dos Exactamente El dinero Que no está bien En las arcas De Movistar Raiders A Epsilon Le da igual Le da igual Porque han ganado la ronda Está con ventaja Pausa que llega Por parte de Raiders Supongo Con lógica Vamos a ver Que plantean aquí Tienes dos jugadores Con dos ecos Mopov Miss Wel No tienen casi dinero Dos ecos Sería casi darle La ronda número 15 La forzada de la eco Sería la ronda número 15 Si la pierden Movistar Raiders Otra vez contra las cuerdas Pues si Se la van a jugar Para comprar Evidentemente Y creo que Alex Podría dropear algo No sé si va a querer Ahorrar por si acaso En la siguiente ronda Al menos poder tirar No, pero Ahí dropea Que es una BP9 Si no me equivoco Necesitas utilidades Para defender banana Está solidificado Es Galder Que va con una CZ Aunque ya le hemos visto Hacer bastante daño Con esta pistola Al bueno de Blade Así que Ojalá en esta ronda Se pueda Se pueda prodigar Con alguna otra kill Porque La verdad que lo necesitamos Estamos ya un poquito Contra las cuerdas Y eso que parece Ya que estábamos Poniendo los cimientos Para una gran remontada Pero Epsilon Ha hecho mucho daño Sobre todo económico Y lo estamos pagando En esta ronda 22 Que se antoja Complicadísima Vale, de momento El equipo de Epsilon Que empieza algo más tranquilo Más calmado Con esta estándar Dos jugadores en banana Surreal Que está escuchando perfectamente Como Galder Está puseando Para el británico No puede hacer mucho más El Vasco Para intentar lidiar con eso Ganan ya la zona de banana Tienen el control Prácticamente todo el mapa Están buscando a Surreal Los dos jugadores Que quedan en la bomba de A Es Pelan Muy listo Como IGL La verdad que el búlgaro Nos está demostrando Que para el poco tiempo Que lleva de IGL Lo tiene muy muy claro Ahora sí De nuevo Cayendo la utilidad Por parte de Epsilon Sabiendo que no hay respuesta En este caso Por parte de Movistar Los dos jugadores Están bien posicionados Ales que consigue La primera Por esto Era un 4 para 4 Pero si lleva la doble También aporta Aquí Misswell Una vez Y una más El señor Oscar Cañellas Dos para él Dos para él Y aquí le vamos Ronda para Movistar Raiders Salvando el partido Misswell Misswell Menudo rondón Que te acabas de hacer Con la BP9 Pero señor Alex A sus pies Como ha defendido Desde la columna De Dupree Sacando esas dos bajas Con la AK-47 Y consiguiendo Mantener vivo La esperanza El sueño de Movistar Raiders No conseguía En las rondas Más o menos fáciles Asequibles Entre comillas Esa ronda Con tres jugadores vivos Y te consiguen Esta forzada Yo Me va a dar algo Me va a dar algo A mí la verdad Que Yo no sé ya qué pensar Pero bueno Todo lo que sea Seguir sumando A pesar de que nos vaya A dar un ataque cardíaco Bienvenido O sea Para nada Es agresivo Voy a meter 45 en mano Consigue una kill Pero se queda sin balas Proki le castiga Con la Tech-9 Pupoza aguanta Consigue la kill Sobre el alemán Sonequito Pero el señor Broki Consigue la doble El letón está fortísimo Tres para tres Se hacen con Marana Y le toca rotar a Miswell Con el molotov y la UEF Y parece que quieren acabar ahí Los chicos del equipo de Epsilon Ya hay dos jugadores En torno A la bomba pequeña Soker que gasta ese molo Para comprarle algo más tiempo A Óscar Deja su real Bastante tocado Se queman Se lleva también a Che Por delante Va a intentar plantar el británico En la posición de muertos Está llegando lento Pero seguro Blade también Con sus compañeros Les queda el molo de Galder Puede hacerse el retake Tiene posibilidad de Raiders Todavía Pues la verdad Que posibilidad Es ahí Fácil no va a ser Ni mucho menos Es cierto que por lo menos Están bastante Los jugadores de Epsilon La flash que puede aprovecharla Perfectamente Soker De momento Ahora el molotov De calma Aquí de tapar Marana Con ese humo El moli Hacia la zona de triple Surreal que está aguantando El ángulo Cuidado porque Miswell puede sufrir Muchísima quise Se la acaba llevando El británico Soker que traea Dos para dos Avanza las muertos Una kill más de media El último jugar aislado En banana Tira un par de balas Blade De momento Soker que se protege A sí mismo Con el humo Para defusar La quita El tirón La quita Aguanta Blade El guardaespaldas Galder Tapa perfectamente El defuse de Soker Y la ronda Para Movistar Raiders Coatz jugador superhéroe Galder la que acabas de liar Otra vez macho Madre mía Como ha puesto el pecho Para tapar Todo lo que estaba Recibiendo de daño Soker Menudo rondón En mayúsculas Si estuviera Viva Windy Houston Escucharíamos aquí La canción del guardaespaldas Porque es que esto ha sido Precioso Preciosísimo Y además nos vale Para meter ya los dobles dígitos Movistar con 10 Es verdad que Económicamente Seguimos pasando Muchos apuros Pero ya estamos a 3 Se les empieza A meter un poquito El miedo en el cuerpo También a los chicos de Epsilon Los caldos El pause de los caldos Acaba de llegar Epsilon casi sin dinero Pueden recomprar esta ronda Pero la siguiente Si la pierden Va a ser un chiste Porque podría empatar Movistar Raiders Cuidado con esto Raiders que vuelve otra vez Al partido Sigo diciéndolo Menuda Menuda Ronda de Galder Y Soker Si si Ha sido Espectacular Sinceramente O sea Una locura Una locura Eso si Las primeras bajas Que también conseguían El resto Sobre todo Sí Hombre A él Sin moco Lo han hecho Francamente bien Y eso que El mono de Broky Madre mía Acaba recibiendo muchísimo daño Y escrito Que lo elimina Con ayuda del Letón Se queda también Muy tocado El alemán Pero la ronda Que empieza muy bien Para los intereses Del conjunto terrorista ¡Bienales! 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 ¡Señor Masanet! Doble kill para él Pero lo acaba eliminando Crucio La holandés que se impone Tres para tres Y de nuevo Conquistando banana Los chicos de Epsilos Y ahora muy divididos Por el mapa Está intentando cambiar Un poco la ronda El equipo de Epsilos Porque parece que Movistar Raiders Ya le ha leído la cartilla Ya sabe que Donde cae ese humo Van a entrar Socker que todavía Se queda por columnas Mirgo el encargado Defender B Y C4 dropeada en el spawn Se van a dar la vuelta Parece que quieren acabar En la bomba grande Vamos a ver Que acaban haciendo Hay que recuperarse C4 que está No va a su madre Mía Socker que la puede liar Aquí vamos a ver Como le abre Espera de espaldas Totalmente Vendido el vulgaro Y kill para Socker Y aquí una segunda No puede Con su rival Llega la ayuda Un primer momento adecuado Con el timing adecuado Y acaba con él Se queda solo crucial Con la C4 a la espalda Se cuela nada No veo posición Y voy a plantar en default 35 segundos Dos para uno Que tienen que hacer En este caso Blade y Misswell Los dos jugadores De Movistar Raiders Con kit Todavía tienen tiempo Para poder ir Sin ningún problema Cuidado porque el cone es B ¿Qué está pasando? Bueno, han perdido Un poquito de tiempo Pero hay utilidad Ahora he hecho un check No pasa nada Es verdad Tienen todavía el kit Tienen utilidad Crucial que sabe Donde están los jugadores Cuidado que se ha pegado al humo Puede ser un movimiento Viperino Para dar la apuñalada Por la espalda Por parte de Crucial El holandés Que está votando Se cruza en el humo Se puede llevar al primero Pero dale Voy a hacer la ronda Dale otra vez Metiendo Movistar Raiders Madre mía Qué partidazo se está haciendo Blade está de fábula Madre mía Del amor hermoso Como decías antes Moito Yo quiero a todos los coaches así Qué barbaridad Lo que está haciendo hoy Nuestro vasco favorito Pues nada 11 rondas ya para Raiders Que están a tan solo dos De nuevo Epsilon Que va a poder comprar Son ya unas cuantas rondas De colchón y ojito Porque hay pausa Y yo creo que esta es La de los caldos Ya no sabemos qué hacer Madre mía La ronda Si no llega a plantar El equipo de Epsilon Movistar Raiders empata Si no llegan a plantar Pues el plan que les ha salvado La verdad Sí, sí Al final Bueno Se quedaba crucer ahí en uno parados Y lo ha hecho muy bien Las cosas como son No, no, no Se llevaba Misswell Y Blade es que no le ha dado chances Ha girado Un 180 180 ha sido Chaval Échate un rato la siesta Que aquí he venido yo a defusar ¿Sabes? No te pongas nervioso Que te voy a explicar Cómo funciona Y eso que nos han hecho Nos han hecho Sufrir un poquito Con ese primer check inicial De B Que pensábamos Que se iba a liar el taco Pero bueno Había tiempo Había tiempo de sobra Había utilidad Y bueno Al final La verdad que como tú decías El movimiento de Epsilon Había sido espectacular A punto de costarnos la ronda Pero qué maravilla En fin 11-13 De nuevo se lanata Que después de esta pausita No tienen toda la utilidad del mundo Pero es una buena compra por su parte Y nosotros Bueno Tenemos también bastante Buen tíger de armas Bastante utilidad Y quizá Salvo Mopoz Que está con esa MP9 El resto bastante bien plantado Mopoz y una MP9 Creo que es una combinación Como la tónica Efectivamente Tampoco es mala que ver Y la ginebra Queda bien Muy buena Pues está sorprendiendo Porque creo que es la primera Que se prodiga Oscar por banana Con la AWP Una de las primeras Y consiguiendo esa kill Ahora ganándole el duelo Al holandés Y poniendo a Movistarides por delante Algo que no está siendo habitual En las últimas rondas Pero que bienvenido sea De momento El equipo de Epsilon Que ya está ganando De esa zona de columnas Movistarides que llega al apoyo Fíjate como está Llegando Mopoz Con esa MP9 Buen vuelo por parte de Galder Para que no pueda salir Del apartamento Surreal que se está quemando Surreal que tiene que saltar De hacer que siga aguantando Que buena baja Que consigue Rápido Surreal en el refraja Han ganado el pit Tiene que defender el punto Anesco la primera Mopoz que se lo va a saltar el humo Se lo va a encontrar Surreal Esto es una posición bastante buena Pero queda Socker dentro del side Socker aguantando Desde la columna Ahora acaba de ver Surreal Menudo rondón del británico Que acaba de romper La defensa española A base de disparos De K-47 Solo queda Misswell Tiene que intentar hacerse la ronda Pues Misswell Que venía de conseguir Esa baja en Barana Tan importante Pero la defensa en A Que no ha aguantado Porque Surreal Ha estado espectacular Y Misswell Ahora que tiene Una papelita tremeunda Buscando a jugar De cementerio Pegándose Moli Tiene ya toda la info El equipo de Epsilon Por donde viene El bueno de Óscar Y vamos a ver Que puede hacer La UE No es la mejor Esma por esta situación Pero fíjate La varita que le pega Surreal Se queda solo Spelan No sabe si está muy tocado ¿No? ¿Qué tiempo? No sabe esa piña Qué lástima Si llega a entrar en el hueco Se lo lleva A Misswell Que quiere abrir el ángulo Pero al final Se acaba imponiendo El vulgaro Qué pena Si esa piña Cae en la esquinita Se lleva a la kill de free Al final se impone Spelan Y la ronda Es para Epsilon Que se ponen ya Con la decimocuarta Tiene que forzar El equipo de Movistar Raiders No tienen otra oportunidad Esto ya sí que es La cuerda floja Sin red Tienen que intentar Anotar esta ronda Para que Movistar Raiders Pueda seguir disputando Este mapa de Inferno Si no nos iremos al Mirage Y no son buenas noticias Porque a Epsilon Me parece un equipo Mejor que el Inferno Bastante mejor Y si es Como decías Al principio del partido En la previa Es un mejor mapa Prácticamente Y no es que a Raiders Le ve particularmente mal Pero claro Hay diferencia En cuanto a Número de mapas jugados Y en cuanto a Winrate Y demás Así que Hay que intentar salvar Este Inferno como sea Lo que pasa es que Claro La compra es muy muy mala Dos MP9 Es una CZ Una 5-7 Y Alex Que bueno A ver que puede rascar Vamos a Con algo de utilidad Pero Uff Que ronda tan complicada La que se avecina Madre mía Y un opo de MP9 Un opo de MP9 En las Canon Si Es raro ver eso Pero bueno Vamos a ver que tal sale Bueno Cambiando la setup defensiva Al equipo de Raiders Epsilon Que está a punto De finiquitar El primer mapa Y llegárselo A su contador Ganando banana Metiendo presión En el apartamento Vamos a ver que puede sacar De aquí los chicos De Raiders Quito que está buscando Ya el ángulo Con la K47 Como sabe que va a tener Con pistolas Como aprovecha El alemán Como pasa que la soma Con la MP9 Pero claro La impulse Si Cuando le da una balita Para corregir eso Es casi Prácticamente imposible Y Quito Que no contento Con la kill De Mopoz Se lleva también A darle Seguirá por completo La ronda Es Pelan Que acaba con Shocker Y esto va a ser Prácticamente El partido O al menos El primer mapa Más bien Para el equipo de Sion Porque si no pone Con ese 15-11 Son 4 puntos de partido Y Movistar No va a tener dinero Pero bueno Triple kill Para el fíjano Que lo he dicho Pone a los suyos Ya con esa 15-15 ronda Que les permite Como mínimo 4 puntos Para intentar cerrar El primer mapa de la serie Vamos a ver Que pueden hacer Aquí los chicos De Raiders Esas chalecos Pistolas Con utilidad Es lo único Que van a poder comprar El equipo de Epsilon Como tú bien comentas Va a poder incluso Mantener esas dos Mag10 Porque al fin y al cabo El tier de arma No es nada malo Mopoz Que no va a poder chaleco Por esa utilidad Y... La utilidad La última ronda La posible última ronda De este inferno Pues sí Vamos a ver si la consiguen salvar De momento la utilidad Que hace bastante daño Dejan aquí todas las 63 de vida Buenas noticias Y efectivamente Creo que esa granada Que tiraba a Galder Golpeaba a Spelani Es... Info extra Que saca ahí El bueno de Blade O sea Si pueden aprovecharla De momento La zona de banana Que la consigue más o menos Ganar No avanzan del todo Los chicos de Epsilon Y usan Vamos a ver el flash de Mopoz La flash de Mopoz Es buena Se mete dentro de banana Van a cargar con las pistolas Hacia adelante No van a retroceder Ni un paso atrás Consigue limpiar banana El equipo de Movistar Raiders Miswell que tiene la baja de Spelan Que buena Oscar La ronda que parece Que la puede salvar Movistar Raiders Madre mía El primer punto de partido Que se nos pone Prácticamente en bandejita Para poder salvarlo Se queda Solo Surreal Lo elimina Alex Y encima Espérate Porque recuperamos Una, dos, tres Tres armitas Porque Blade No ha podido cazar nada Pero coño AVP para Alex Que ni tan mal Vamos a ver Todavía se puede soñar ¿Por qué no? Por lo menos con la prórroga I want to believe Yo quiero creer En este equipo Quiero creer En este partido Y vamos a ver Si pueden llevarse Esta ronda Para intentar llegar a la prórroga Que tú estás comentando Señor Movistar Raiders Contra las cuerdas Otra vez más En la MDL Como siempre Contra las cuerdas Intentando ganar El día a día Vamos a ver Que se puede hacer Oscar que intentaba Buscar el pick por medio No asoma prácticamente nadie Están todos en secundaria Y de momento Ronda 28 Ronda complejísima Ronda que nos puede invitar A soñar un poco más Madre mía Que partido tan complicado Sabíamos que va a ser Una final dificilísima Pero empezar así ya A nosotros Nos va a dar algo Me ocurre El que quiere ganar Madre mía La atravesadita Que deja bling muy tocada 64 de media Menos mal que es vasco Y le hace menos daño Efectivamente Y ya lo he demostrado Que tanquea lo que haga falta Qué bestia Pues va a parar eh Ahí están ya Tomando la zona de columna Se va hacia rodeo Espelan Quito que aguanta La zona de luna Soker que se defiende Con ese humo De momento Comprando bastante tiempo Un minuto de ronda Preparando el execute Empiezan a caer los humos Se quieren colar todos Por corta Vamos a ver La que se acaba liando Quito que se cuela Y ya por delante Alts Que está completamente ciego Surriel que acaba con bling Miswell Doble kill desde el punto Oscar quiere uno más Le asoma la patita Desde el zone Llega Soker Para echar un cable Tres para dos Miswell dentro del punto Todavía no lo saben Queda dentro del humo Crucial que intenta pegar la bala No ve absolutamente nada Le encuentra Miswell Oscar que lo quita Lo acaba con él Solo queda vivo Espelan La C4 dropeada en el punto Es un 2 para 1 Le abre el ángulo Soker Y mete la ronda Movistar Raiders Madre mía Lo que acaban de hacer Miswell y Soker Soker Y Miswell triple kill Para Oscar Doble para Hitor Y Movistar que aguanta Recortan diferencias Salvan el segundo punto De partido 15-13 Sin demasiado dinero Epsilon Porque no ha podido Ni sacar el plan Ojo Porque la prórroga No está tan lejos Vamos a seguir soñando Giro Aka Que plantea el equipo De Epsilon Para poder desatascar Las rondas No le está funcionando Absolutamente nada Raiders que mete Las hachas rápidas A medio Ales con un ángulo Perfecto Para ahí vas a Quito Esta vez no me das miedo Quito Con una WP Te quito rápido De la ecuación Pues ahí está El doble sentido Con el nombre del alemán Se lo ha quitado de medio Efectivamente En este caso Vale es con la WP Y la ronda En ventaja numérica Para redes Minuto 30 Insisten Embanan a los chicos De Epsilon Tan solo Uno de los jugadores Del conjunto británico Que se prodiga Por la zona de apartamentos El señor Surreal Con esa diga Buscando algo de información No consigue encontrar a nadie Parece que se va a ir A regrupar con los suyos Cuidado Que puede ser buena entrada Es Pelan que aprovecha Esa flash Para ganar el ángulo Alex que lo retira Lo pierde Y están entrando al contact Van a jugar pegaditos al humo La squad británica Que puede hacer bastante daño En esa bomba de B Que parece que todavía Y no se lo huele Y no se lo huele Raiders Spinal con Bopo Alex que se intenta defender Acaba de ver al primero De los jugadores Cae el búlgaro Sigue aguantando Desde muertos Crucial que le busca Con la AK 47 Intentan incomodar Al elito tiro Sigue aguantando el ángulo Sigue esperando Sabe que llegan los refuerzos Que es un 3 para 4 Que tienen utilidad Que todavía se puede hacer Que bien lo ha hecho Alex Como ha comprado tiempo Como decía Muito Para que llegaran los suyos Para que llegaran los refuerzos Para que llegara El resto del conjunto De Movistar Raiders Para intentar Este retenimiento Que molos Que no tiene mucho daño Castigo divino Por parte de Socker y Blade Los vascos que llegan La armada de Euskadi Con esa doble kill Una para cada uno Se queda solo su real Desde Barana Con una Beagle Y prácticamente sin opciones Que no va a poder hacer Absolutamente nada Tenéis que ir a buscarle No podéis dejar Que se la juegue con esa Beagle Madre mía Sulta las balitas Se acaba llevando a Blade Que vuelve a por el pechito ¡Uuuh! ¡Gal de héroe! ¡Gal de héroe! Y al final La Olimpia Miss 15-14 Una más Tercer punto de partido Solo una más Solo una más Y seguimos en el inferno Menuda ronda Que se ha vuelto a hacer La W Los vascos Defendiendo A Movistar Raiders Para mantenerlos En el mapa de inferno Epsilon Que va a poder A comprar Gracias al plante Que han hecho En esa última ronda El partido está apretadísimo A mí me va a dar algo A mí me peta mucho Esto no lo pueden hacer Por Dios Madre mía Ronda número 30 AWP para Crucial 4 AK Prácticamente full utility Con todo bien El equipo de Epsilon Hay que salvar El que sería prácticamente El cuarto punto De partido consecutivo Bueno De momento Control de la zona de banana Por parte de los jugadores De Raiders Buena che En la zona del apartamento Es verdad que no termina De hacer daño A los jugadores Tanto daño A los jugadores Que están en esa posición Esperan que prepara el humo Para que puedan salir De la zona de balcón Si que les vean desde pit Surría Que pretende entrar Gastan el humo Gastan la flash Blade que se defiende Shoker que está jugando Súper agresivo Cuidado con Shoker Pues ojo con Surría El que se acaba de colar Al pit Cuidado Muy importante Vamos a ver si puede recular Lo hace perfectamente Blade se mete En el La zona de Zerba Acaba con Surría El baja muy importante Porque está haciendo Mucho daño el británico Ventaja numérica para Ryder Vamos a ver lo que aguanta Spelland que acaba eliminando A Blade Madre mía 3 para 3 Mopo es perfecto En la llegada Para acabar con Crucial Sigue en el pit Haciendo mucho daño Spelland Se mete para el punto Broky 2 para 3 Cuidado porque Ritek es con 2 AWP Es el segundo vuelo Que le cae a Miswell No consigue la baja Oscar Va a poder plantar Sin ningún problema A los jugadores Del equipo de Epsilon Llegan los de banana Mopo de Alex Para intentar llevarse Este 2 para 2 La última ronda De este tiempo regular Vamos a ver si pueden Con SRT Como decía Con las AWP Que no son Ni mucho menos Las mejores armas En este tipo de situaciones ¿Vale? Escomiendo totalmente La zona de apartamentos Intentando asomar al balcón Vamos a ver Si alguno de los jugadores De Epsilon Comete un error Están bastante bien Palantados Escondidos En el interior de la bomba Buscando Esos recovecos De las columnitas De más protección Que bien Ales Acaba con Broky Pero era el Letón El que acaba primero Desde el primer No aguanta Es pena No aguanta Es pena En el hulga No se lleva Ares y el mapa Es para Epsilon No 16-14 Al final Movistar Raiders Que han Arrozado el empate En ese uno para uno Una pena Que al final Alix no consiguiera Esa baja del último jugador Es Pelan Es el que da la victoria A su equipo Menudo inferno Que acabamos de ver Uff Que lástima Que lástima Después de salvar Tres puntos de partido Alguno de ellos Muy top prácticamente Sin nada de dinero Con pistolas Que pena Que Que No sé No sé qué decir Yo diría injusticia Pero no sé tampoco Hasta qué punto Habla la subjetividad Porque La verdad que Ha jugado muy bien Epsilon Sobre todo Sobre todo El señor Quito Ha dado un recital Sí El alemán A sus pies Ha jugado de maravilla Ha abierto banana Muchas veces de solito El equipo de Raiders Lo ha intentado Han peleado Pero al final No ha salido En esta última ronda La WVP Que nos ha ido También en otros momentos Ha sido también Un poco Claro Pero es que Te dinamita mucho Y te coarta mucho Cuando estás jugando Una situación de retake Llevar dos WP Y el segundo molo Que han metido Estaba tapando Tanto a Mopoz Como a Miswell Una pena Porque si Oscar da la bala Cuando abre el ángulo Es un 2 para 1 Bastante fácil Pero encima 2 para 2 Y lo que te decía Los jugadores del equipo De Epsilon No cometen errores Se cierran los dos Dentro del punto Una muy buena cruzada Ninguno asoma de más Y pueden hacer Pues este tipo de rondas Pues la verdad Que ha sido Ha sido un partidazo Ha sido vibrante Ha sido emocionante Ha sido espectacular La lástima es que Al final Acaba yéndose Del lado británico Pero bueno Nosotros que Vamos a hacer una pequeña pausa Y a la vuelta Estamos con el segundo mapa De la serie Con ese miras A ver si se puede Obrar el milagro Remontamos Y forzamos el tercer mapa Forzamos ese train Hasta ahora chicos Hasta ahora ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!